Facundo Gastelum Félix, titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, confirmó que una de las instrucciones inmediatas que giró la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, desde el día uno, luego del huracán Otis, fue el de restablecer el servicio de agua potable en el puerto. En acciones de apoyo al organismo operador del municipio, señaló que al día de hoy se tiene una cobertura del 94%. Estamos bombeando 3.585 litros por segundo de agua, que es una cantidad 56% más que lo que se bombeaba antes de la presencia de Otis. El día de hoy en la tarde debe de entrar un siguiente equipo de bombeo en el Pozo Sur del Sistema de Lomas de Chapultepec, que va a aportar adicional 300 litros por segundo. El gobierno del Estado está siendo solidario con el pueblo capulqueño, con sus habitantes, y vamos a dejar a Capulco en mejores condiciones, a como estaba antes de Otis y a como estaba en su época de esplendor. En referencia a la zona que tuvo a cargo la dependencia para labores de limpieza y retiro de basura, indicó que se quitaron por parte de su personal y maquinaria cerca de 50 toneladas, contribuyendo así a mejorar el entorno de esa área que comprende desde parte de Ciudad Renacimiento, el Boulevard Lázaro Cárdenas, entre otras. Jesús, Ciudad de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.